Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Un periodista famoso reveló la gran verdad sobre Bar Baktas y Yamur Yüksel. Birsen Altuntas, uno de los periodistas más conocidos de Turquía, hizo una declaración que sacudió al mundo de las revistas. Reveló la gran verdad sobre Bar Baktas y Yamur Yüksel, uno de los nombres más populares de los últimos días y las estrellas de la serie de televisión Bloodflowers. Esta afirmación fue recibida con gran curiosidad por sus fans y seguidores. Según la información proporcionada por Altuntas, Bar Baktas y Yamur Yüksel no solo son actores exitosos, sino también músicos talentosos. Dos estrellas brillantes del mundo de las revistas, dejan su huella en el mágico mundo de la música tanto como brillan bajo las luces del escenario. Este sorprendente hecho logró impresionar una vez más a los fanáticos de la pareja. Birsen Altuntas afirmó que la famosa pareja llamó la atención no solo por su éxito profesional, sino también por su estilo de vida modesto y sus pensamientos profundos. El dúo prefiere vivir una vida sencilla, a diferencia del lujo y la ostentación que acompaña a la fama. Se supo que Bar Baktas y Yamur Yüksel estaban ocupados explorando sus intereses en otras ramas del arte cuando estaban lejos de los decorados y las alfombras rojas. Los talentos de Bar Baktas y Yamur Yüksel no se limitan a la actuación y la música. La joven pareja también impresiona con sus representaciones teatrales y cinematográficas. Sin embargo, otro aspecto desconocido de estos dos artistas es que en ocasiones escriben poesía y pintan. Estos talentos versátiles revelan su apasionada devoción y profundas emociones por el arte. Birsen Altuntas enfatizó los aspectos poco conocidos de la vida privada y la comprensión del arte de la famosa pareja, afirmó que trabajaron con gran talento y determinación a pesar de su corta edad. Bar Baktas y Yamur Yüksel, que están ascendiendo rápidamente en el mundo del arte, no solo son estrellas sino que también son apreciados por su profundo compromiso con el arte. Las declaraciones de Altuntas también revelaron los hechos detrás de la creciente popularidad de Bar Baktas y Yamur Yüksel. Más allá de la fama, el dúo es conocido por su pasión por el arte y su profundidad emocional. Sus talentos versátiles les permiten tener éxito no solo como actores sino también en diferentes ramas del arte. Si bien estas llamativas declaraciones de Birsen Altuntas amplían aún más la base de fans de la famosa pareja, estos nuevos descubrimientos en sus carreras artísticas parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Si bien se espera ansiosamente ver que harán Bar Baktas y Yamur Yüksel en el futuro, estos dos talentosos artistas ya se han ganado nuestros corazones. Después de las declaraciones de Altuntas, comenzaron las especulaciones sobre los nuevos proyectos de Bar Baktas y Yamur Yüksel. Hay rumores de que el dúo aparecerá ante la audiencia con proyectos que mostrarán aún más sus talentos en la música y otras artes. Sus fans no pueden esperar a verlos no solo en la pantalla sino también en el escenario. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.